Las grabaciones de El Hotel de los Famosos 2 ya comenzaron aunque la audiencia recién podrá ver el producto final en la segunda quincena de enero. Como se preveía, se filtraron detalles de la competencia y en Lama hablaron de, tres escándalos puntuales, dos retiros voluntarios, una expulsión y una persona despedida. La primera en irse, en pedir irse fue a Abigail. Me dicen que le agarró el síndrome Leo García. Entonces le agarró medio esta locura, explicó el columnista Pepe Ochoa. Por otro lado, dijo que la retirada de la BD turuguaya fue seguida por la partida de otra competidora. Hay un tema, primero se va a Abigail, después de va alguien eliminado, Mimi Alvarado pierde contra Erika García. Posteriormente, habló de la salida de un personaje que generó expectativa desde su convocatoria al certamen. Después hubo un problema con otra persona, que tenía una fobia particular, es Charlotte Canizia. No le gusta la mugre y el amontonamiento, decidió irse. También, ahí la llaman a Abigail para que vuelva. Hay un rajado, no de los participantes, rajaron a un cocinero. Agregó Ángel de Brito para finalizar con el segmento. Mientras comentaban el tema, el conductor de Lama aseguró que en la temporada anterior también hubo un problema en la cocina debido a que el personal se involucró con algunos de los famosos en el show de El Trece. Por su parte, Pampita, la conductora del reality, anticipó la intensidad de la segunda temporada, para mí, esta segunda temporada viene recargada, picante, gente con mucha personalidad. Muy bien físicamente para los juegos, algunos con experiencia de otros realities, que eso les va a jugar a favor o en contra, ya lo veremos. Así que, vamos a ver la química que sucede después. ¡Suscríbete al canal!